¿Quieres saber cuál es mi fetiche? Es raro. Tengo unas ganas reales de correrme encima de todo. Es como una especie de... una necesidad. Como que quiero cubrir toda la ciudad con mi corrida. ¿Verdad que raro? Y es que lo pienso todo el rato. Pienso en cómo hacer que todo lo que hay en toda la ciudad tenga una capa fina de mi corrida por encima. Y no lo siento como algo sexual. No creo que sea algo de sexo. No me pone cuando pienso en ello. No es un fetiche. Es una necesidad. Como tener que mear o algo. Como que... Simplemente necesito hacerlo. Incluso a ti. Incluso quiero echar mi corrida sobre ti. Sí, y no lo siento como algo sexual. Vamos, que no sería nada sexy. ¿Sabes cómo descubrí por primera vez que quería hacer esto? Cuando era pequeño. En plan incluso antes de empezar a masturbarme en condiciones. Pero ya se me ponía duro. Vivíamos cerca de un hospital. Y por la parte de atrás del hospital había un colchón allí con un agujero. Como que era todo esponja. ¿Sabes? Así que yo iba. Y me tumbaba en este colchón. Y me lo follaba. Esto era cuando tenía 11 o 12 años. Así que en realidad. Joder, yo no pillaba el todo lo que estaba haciendo. Pero yo iba y me tumbaba en este colchón. Y metía la polla hasta dentro. Y me lo follaba hasta que toda mi corrida salía y empapaba toda la esponja. Y luego se quedaba todo reseca. ¿Verdad que asqueroso? Hubo una vez. El colchón. ¿Vale? Estaba por la parte de atrás del hospital. Debajo de una ventana. Y yo como que me agachaba. Como que pasaba hurtadillas para que no me pillasen. A poder follarme el colchón. Pues hubo una vez. Que de hecho yo eché un vistazo por la ventana. En plan después de haberme corrido. Y era una habitación. Yo no sé que les pasaba. Pero era una habitación. Llena de gente. Todos sentados en sillas. Con un montón de cables. Y de cosas saliendo de ellos. Como un montón de tubos. Y eran casi todos personas mayores. Y me miraron. Yo no sé si serían como... Como tíos con cáncer. O... Ah... Joder, ¿cómo se llama esto? Esto de los riñones. Diálisis. Bueno, yo no sé si sería eso por lo de los tubos. Sea lo que sea tenían algo. Y cuando les miré a todos. Tenían unas caras muy tristes. Excepto una señora mayor. Que me miró. Me sonrió y me saludó con la mano. Supongo que porque era un niño pequeño. Y a las señoras mayores les gustan los niños pequeños. O sea, lo que sea. Cuando les miré. Por alguna razón. De verdad. Que lo único que quería. Era como... Correrme en todo a sus caras. Como que sentí que eso era algo que debía hacer. Y no en un rollo en plan... Sexual. Horrible. Ni nada. Pero... Como que pensé... Que así podría ayudarle. O curarle o algo. Porque entonces yo ya sabía lo de los espermatozoides. Y los espermatozoides son como... Energía vital. ¿No? Así que pensé... Que si... Me corría en todas sus caras. En la de todos los enfermos. O todos los moribundos. O lo que sea. Se pondrían buenos. Y desde que pensé eso... Tengo unas ganas enormes. De correrme encima de todo. La verdad que es raro.